¡Suscríbete al canal! 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 Está amenazado de muerte este. Tómale la foto aquí. Sabino, Sabino. Si matan a Sabino hay un solo responsable. Y la gente de Cadema, de los ganaderos de machiste, dicen, ¡cállate! Le dicen, ¡cállate! A Sabino. Y Sabino no se calla. Lo van a matar. Y hay un solo responsable. El Estado venezolano. Porque está en condiciones infrahumanas. Y lo amenazan todos los días. Y lo dice Flaco Prada, que comenzó a ser indígena. En el año 58. Gracias, gracias. Entonces, vamos a ir a la consola con usted. No sé, no nos preocupemos tanto. Y hay gente que está resonando en algunas cosas. El indio sin tierra es indio muerto. Indio, el que no tiene frío no es guerrero. Indio, el que no tiene frío no es guerrero. Sé que no quiere es uberta, esa libertad de esos elementos. Aquí no les interesa demarcación. Aquí no les interesa la libertad de los indígenas. Por eso no solamente hago el nombre de los indígenas. Sino el respeto que les tengo. De que son los únicos que están defendiendo la frontera. Y defendiendo los intereses reales de los venezolanos. Vamos a seguir caminando diciendo que el indio, el indio, el indio, el indio, el indio muerto. Sabino somos todos. Maldura no se oye, Maldura no se oye. Sabino somos todos. Vamos a darle que el mundo nos escuche, que el país Venezuela nos escuche. ¡El indio sin tierra es indio muerto! No queremos base militar en nuestro territorio. ¡Que vivan los indígenas! Yo he dicho así, aquí no, documento, nosotros queremos entregar con presidente este documento, la que nosotros hicimos, documento, así, bueno, no es aquello la que está malo, nosotros no queremos entregar malos documentos, nosotros, la que nosotros hicimos ese documento, nosotros queremos dar al presidente, a que no es documento, la que está malo, ¿pa' qué es ese? Hay que votar ese documento, porque ese no es documento falso, parece. La que hizo indígena, hay que entregar ese al presidente. Y libertad para Sabino, porque es casa de Trujillo, él está amenazando a Sabino, y eso nosotros no queremos. ¡Los indios unidos jamás serán vencidos! ¡Los indios unidos jamás serán vencidos! Los niños nos preguntamos, antes, cuando éramos niños, cuando nuestros abuelos estaban así como estamos ahora, estamos yendo en el mismo camino así como han venido nuestros abuelos. ¡Los exigimos que el gobierno nacional, que nos respete, que respete la constitución que está plamada en el mil de 1999, el artículo 260, que habla de la jurisdicción indígena. ¡El niño se llama! ¡Es un niño muerto! ¡El 5500 maravillano! ¡Es un niño muerto! ¡Es un niño muerto!omixto! ¡Es un niño muerto! Ahí se llama! ¡Libertad para los amigos! ¡Meyores, estamos con los criollos, pero siempre estamos en la guerra india! ¡Libertad para los amigos! ¡Auto de demarcación ya! ¡Auto de demarcación ya! ¡Ah, señores! ¡Luevamente! ¡Estamos en la manifestación de todos los ciudadanos indígenas! ¡Señores! ¡Así que! ¡Sentimos! ¡Como lo decían! ¡Vamos a sentirnos todos! ¡Amigos! ¡Como nuestro padre! ¡Pero presencia militar en nuestros territorios! ¡No queremos militares en nuestros territorios! ¡Somos milenarios! ¡Somos guardianes milenarios! ¡Históricamente! ¡Cuidamos la naturaleza sin que nadie nos imponga sus derechos! ¡Sin que nadie nos imponga! ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestra naturaleza? ¡Queremos la libertad! ¡Queremos la libertad! ¡Queremos la libertad! ¡Queremos la libertad! ¡Auto de demarcación! 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 ¡ Este camino se ha construido hace milenariamente, esta avenida donde estamos caminando nosotros fue el camino quienes construyeron aquí los ancestros, no cuando llegaron los dominadores en nuestro país. Ok, bien hermanos, vamos a contar el indio sin tierra, el indio muerto, el indio sin tierra, el indio muerto, Alberto Rodríguez, Saroy Llamo Pomazana, Organización Cuyuhani, el coordinador general de la Organización Cuyuhani. Los pueblos indígenas en Venezuela, desde el 1492 inicia el sacrificio, la discriminación, la injusticia en nuestro país. Este no se llamaba, no se llamaba Venezuela, eso fue invento, eso fuera tierra indio para nosotros, esto era tierra indígena, no era Venezuela, hermanos. Que seamos conscientes, ¿por qué negarle esto a los pueblos indígenas? ¿Por qué tiene que haber la dificultad para no dar el territorio colectivo a los pueblos indígenas? ¿Por qué? Eso nos muere a nosotros. Pareciera que nosotros hemos llegado ayer a pedirle al gobierno nacional venezolano que queremos la tierra. No, nosotros creo que tenemos los derechos que podamos decirle a los criados, a los blancos, lo que sea, que no toquen, que no toquen nuestro territorio, que eso sea respetado. Hermanos, no sé, el ser humano, el hombre, hemos crecido mucho, el blanco creció para destruir a toda la naturaleza, porque hay un interés, hay un interés grande a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel mundial. Hay una explotación de la madera, hay una explotación de la mina, hay una explotación de carbón para los transnacionales. No es para beneficio de los indígenas, no es para beneficio de aquellos hermanos que están marginados en nuestro país. No, eso no está ocurriendo para que otro país se crezca y que él sea encima nuestro. Eso no queremos nosotros los indígenas. ¡Aquí está! ¡Papé! ¡Papé! ¿Quién son? ¿Usted? Hermano Corta. Hermano Corta. Aquí va el documento. Hermano Corta. ¿Usted? ¿El nombre suyo? José Carmona. José Carmona. José Carmona. ¿Nombre? Enzo. 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 El registro de los indígenas. Este registro es de los compañeros. Sí. Pasa. ¿Tienes una cámara? Tampoco. Es que aquí adentro. No se puede. Pasa la comisión. Deja que pase el termine. Pasa la comisión. Bueno, pero faltan otros miembros de la comisión. El chamán. El chamán. José Ramón Camico. José Ramón. Camico. José Ramón. José Ramón. José Ramón. José Ramón. José Ramón. No lo sabe. Te encuentro. Te encuentro. Faltan miembros. Míma. Yo estoy aquí. En nombre de mis familias. Mi tierra. Mis abuelos. Nosotros estamos aquí. En nombre de las comunidades. Nosotros vivimos en el municipio de Manateares, somos indígenas, pueblos indígenas, nosotros queremos hábitas tierras, pueblos indígenas, como nosotros nos vivimos, nosotros vivimos en Mercara, no nosotros vivimos.